¿Cómo va el tema del relleno sanitario en el corregimiento de Capulcana, municipio de Acandil? ¿Cómo va el tema del relleno sanitario en el corregimiento de Capulcana, municipio de Acandil? ¿Cómo va el tema del relleno sanitario en el corregimiento de Capulcana? Pudimos aprobar cuatro proyectos muy importantes para el desarrollo de Acandil. Dos son el corregimiento de Capulcana, que es el parque, una vía que conduce el puerto hacia ese parque. Estamos hablando, no recuerdo cuánto es el metraje, pero es muy importante porque sería la arteria principal. Una vez uno se baja el parque hacia el corregimiento de Capulcana. Para nosotros es muy importante porque esa es nuestra puerta a entrar al turismo en el departamento del sur. Entonces, para el corregimiento de Capulcana aprobamos esos dos proyectos. Yo creo que tienen un valor más o menos aproximado a 6 mil millones de pesos, si no estoy mal. Sí, adicional a eso, pues también se aprobó un proyecto para la cabecera municipal que tiene que ver con la pavimentación del puerto al parque. Del puerto al parque. Del puerto al parque. Entonces, también es muy importante porque eso es como la vía de acceso cuando uno llega a la cabecera municipal de Acandil. Y, adicional a eso, hay un proyecto muy importante que es los estudios y diseños de la microcentral, ¿sí? Para Acandil y un guía. Nosotros creamos que con este proyecto podemos dar los primeros pasos tendientes a tener ya un servicio de energía permanente y constante y autóctono. Yo creo que aquí es lo importante que este proyecto le va a dar la oportunidad a Acandil de tener, generar su propia energía. De tal manera que yo creo que son proyectos muy importantes que se han aprobado alrededor de 12 mil millones de pesos, ¿sí? En estos cuatro proyectos para el municipio de Acandil. Claro, estos proyectos fueron presentados. Primero, fueron estructurados por la administración departamental, ¿sí? Presentados por la administración municipal ante la administración departamental y, lógicamente, nosotros lo que estamos es colocando recursos de regalía para financiar estos proyectos. Nosotros, pues, este es un primer paso, por eso yo hablaba del primer paso, y el primer paso tiene que ser que para nosotros invertir tenemos que hacer estudios y diseños. Aquí nadie va a llegar con una pala, un asadón o con unos bultos de cemento sin saber qué va a hacer. Entonces, para lo cual nosotros, pues, lógicamente tenemos que comenzar con esos estudios y diseños que lo hacen unos expertos. Van a mirar la ubicación, donde pudiera ubicarse la capacidad de generación, las corrientes de los ríos, si hay necesidad de hacer embalses, ¿sí? O si el tema ambiental, o sea, son muchos estudios que hay que hacer para nosotros poder comenzar la construcción en sí. Todo proyecto que es financiado con recursos del Estado se le debe hacer primero estudios y diseños, que es lo que nos dan esa viabilidad, no financiera, sino técnica, que realmente lo que vamos a hacer sí le va a servir a la comunidad, o sí nos va a servir para lo cual nosotros estamos invirtiendo los recursos. ¿Quién ha visitado? Sí, niña, la verdad es que espero seguir así como lo dije al principio. Próximamente, más o menos para el mes de mayo, estamos planteando venir a hacer un consejo territorial de administración. ¿En qué consiste en los consejos territoriales de administración? Consiste en que nosotros, todos los funcionarios, el señor gobernador, con todos los secretarios de espacio, y sobre todo los que tenemos más responsabilidad en los territorios, venimos a los municipios a reunirnos con la comunidad, con sus autoridades, para lo cual también invitamos a las autoridades regionales, al director de la policía, al director de Codex Chocó, al rector de la universidad, al SENA, a todas estas instituciones que vengamos a los territorios a mirar cuál es la problemática y cómo podemos nosotros ofrecer algunos servicios. Mira, nosotros en días pasados lo pudimos hacer en Bahía Solano y Nuquí, y pudimos llevar ofertas a instituciones, llevamos vacunación, llevamos servicios tan importantes como en el tema educativo, podemos reunir y saber cuántos docentes nos hacen falta, y si ahí nos toca tomar algunas determinaciones de traslado, de nombramiento docente, lo hacemos en territorio. Hay cosas más importantes como el tema de los pasaportes. Estamos llevando la oficina de pasaportes a los territorios de tal manera que las personas puedan sacar su pasaporte, y sobre todo estos municipios que son fronterizos, y tener ese documento que es legal para nosotros podernos desplazar a otro territorio vecino. Entonces, es esa oferta institucional que nosotros venimos haciendo, y que fue una promesa de campaña que nosotros hicimos en todo el territorio. Desafortunadamente, por cuestiones de pandemia, pues lógicamente no pudimos hacerlo. Ahora apostamos en ley de garantía, esperamos que una vez pase este tema de ley de garantía, nosotros podamos venir a los territorios y poder estar juntos con sus autoridades locales, con la comunidad, y lógicamente nosotros como autoridades regionales. Es muy amable y un saludo, y que Dios me los bendiga a la comunidad candilera. Venga, venga, gracias. 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 Gracias.